A todos y todas, vamos a dar inicio a nuestra conferencia virtual del día de hoy. Le damos pase a nuestro moderador, el señor Dante Mendoza, director de la Escuela Nacional de Administración Pública. Buenas tardes, Dante. Buenas tardes, buenas tardes con todas, con todos. La Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, les da la más cordial bienvenida a este evento digital, Retos y Desafíos del Servicio Civil en el marco del COVID-19, evento que estamos llevando a cabo en una alianza con la Escuela Nacional de Control de nuestra Contraloría General de la República, a quienes les agradecemos por el esfuerzo conjunto para poder llevar a todos ustedes capacitaciones que son pertinentes, que son adecuadas, que son necesarias en los momentos actuales. Vamos a dar inicio primero con unas palabras de bienvenida de nuestro Contralor, Nelson Chac. Nelson, por favor, escuchamos. Muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchas, Dante? Se te escucha muy bien, Nelson. Fuerte y claro. Sí, muchas gracias. Les decía muy buenas tardes con todos. Un especial saludo a Yaniri Goyer, nuestra Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y a nuestro recordado amigo Dante Mendoza, Director General de la Escuela de Administración Pública. Les hablo yo también justo acá, desde las instalaciones de nuestra Escuela Nacional de Control, que como ustedes saben es uno de los pilares importantes en la organización de la Contraloría General de la República para fortalecer las capacidades y competencias, no solamente de los auditores a nivel nacional, sino también de todos los funcionarios públicos, particularmente en los temas de control. Es para nosotros un placer estar ahora en la inauguración de esta conferencia magistral sobre retos y desafíos del servicio civil en el marco del COVID, y también tratar un tema que hoy por hoy se ha vuelto, siempre es presente, siempre está presente, pero hoy por hoy se ha vuelto por todos los acontecimientos, en una primera prioridad en la agenda, que es el tema de la iética y la integridad de la función pública con todo lo que estamos viendo que está pasando en nuestro país. La verdad es que el COVID nos ha impulsado casi a la, como se suele decir, sin estar seguros de poder nadar y sin saber que la piscina está llena de agua, nos ha impulsado a unas transformaciones digitales para las cuales nadie estaba preparado. En ese sentido, la Contraloría, habíamos empezado desde el año 2019 a trabajar en una serie de aspectos de interoperabilidad para que el control gubernamental se pueda hacer en línea, de manera remota, y con el COVID hemos tenido que acelerar esos cambios. Pero desde la perspectiva formal del trabajo remoto, muchas de la administración pública, incluyendo Servir, empezó a transitar por ese proceso antes que nosotros, porque ustedes recordarán que, al igual que al principio, en la primera semana, todo el Sistema Nacional de Control, por la cuarentena, no íbamos a trabajar. Sin embargo, rápidamente, dada la importancia de desplegar el control durante la ejecución de todos estos miles de millones de soles de los gastos en la pandemia, entonces salió la ley 31016. Y en el mes de abril, la Contraloría y todo el Sistema Nacional dejó de estar en cuarentena. Eso quiere decir que en la práctica, gran parte del trabajo que se ha desplegado durante los primeros meses, yo diría hasta el mes de septiembre del año pasado, ha sido presencial. O sea, la Contraloría hemos tenido, hasta el mes de septiembre, 70% presencial, 30% remoto, ¿no? Y ahora, eso también nos ha permitido tener un poco más de tiempo para prepararnos, para adaptar, para adoptar todas las medidas respecto a los lineamientos que ha emitido Servir para poder hacer nosotros también trabajo remoto, ¿no? Porque si bien es cierto, hay ciertas fases del control que son imposibles de realizar de manera remota, al menos con la tecnología actualmente disponible, ¿no? Imagínense cómo vamos a ir a mirar las vacunas y el proceso de vacunación de manera remota. Claro, podríamos mandar un dron, quizá, pero estamos todavía lejos de esa realidad. Pero ahora sí, la Contraloría ya ahora alrededor del 40% de todo el trabajo es solo presencial y el 60% es remoto. O sea, yo creo que parte de los cambios y los desafíos que enfrenta el sector público peruano hoy en día es entender que la normalidad como la concebíamos antes ya nunca va a regresar. Yo creo que tanto para el trabajo de la escuela, y me imagino que igual supongo que pensarán nuestros colegas de la Escuela Nacional de Administración Pública, la formación de los funcionarios públicos ahora a distancia de manera virtual va a ser la excepción. Incluso cuando ya tengamos todas las vacunas y todo el Perú se haya vacunado, yo creo que esa realidad ya no va a regresar como antes. Y de la misma forma el trabajo remoto. Parece mentira como en dos años hemos podido, en ese sentido, al menos en ese extremo, parecernos tanto a como sucedía hace una década atrás, o quizá menos un lustro atrás en gran parte de los países desarrollados en las administraciones públicas que ya hacían en muchos casos trabajos remotos. ¿Cuántas veces seguramente ustedes, al igual que yo, hemos tenido amigos y colegas de otras latitudes donde, o sea, iban a trabajar dos o tres veces a su trabajo y dos o tres días y los otros días trabajaban en su casa? Bueno, ahora, todo el Perú, ¿no? Nos guste o no, tenemos que abrazar este cambio y tenemos que cambiar incluso el chi, porque al final este tema es un cambio cultural. La Contraloría está absolutamente comprometida con el trabajo remoto, con el trabajo mixto, como les digo, en lo que se pueda, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden hacer de manera remota, ¿no? Pero hoy por hoy ya el 60% de todo el Sistema Nacional de Control opera en modalidad remota o mixta, ¿no? La presencialidad y poco a poco la presencialidad va a ser la excepción. Al menos desde la alta dirección de la Contraloría estamos tan comprometidos y tan identificados con la necesidad de este cambio que esté dispuesto a que se empiecen a entregar a algunos locales que hemos tenido alquilados, porque ya no se necesitan, porque ya la gente tiene que trabajar en su casa, ¿no? Y en esa perspectiva el desafío es muy grande, ¿no? No solamente para gestionar. Muchos de nosotros que hemos vivido en la consultoría, en el mundo de la consultoría durante muchos años, esta no es una cosa muy difícil, ¿no? Pero imagínense cómo empezar a gestionar por productos y no por horas, ¿no? Y eso también requiere un desafío para el control gubernamental. ¿Cómo se va a controlar la legalidad, el proceso de toma de decisiones en materia de pagos de remuneraciones, cuando siempre estamos acostumbrados a mirar el número de horas? Es decir, digamos, el insumo y no el producto. Todos los sistemas en el Estado han estado preparados para que el pago de la planilla sea una responsabilidad de la gerencia de recursos humanos y la evidencia y apropiedad es suficiente, que cuando iba a la auditoría tenían que presentar, era simplemente quienes han ido a marcar, quienes han trabajado, pero nadie se preguntaba respecto a su productividad, al valor que han generado, a los productos que han desarrollado. Ahora esas son las preguntas que tienen que ser respondidas, porque ahora ya no hay marcación, ya no hay asistencia. E igual todos los funcionarios y los servidores públicos recibimos nuestro sueldo, aunque no vayamos físicamente a trabajar. Esto también genera un reto importante en toda la normatividad que poco a poco se ha ido generando por parte de los distintos decretos, distintos decretos de urgencias, un premio, las propias directivas y guías que ha ido sacando a servir. Y que tal como conversábamos con Yaneri hace algunas semanas atrás, entiendo que están haciendo todo un esfuerzo de compilación, porque todavía nosotros notamos que hay falta todavía el conocimiento suficiente en varios gestores públicos para poder implementar apropiadamente este tema del trabajo remoto, que no es para nada sencillo. Hemos tenido casos en donde, sin cambiar las modalidades contractuales, sin cambiar los contratos de algunos trabajadores, teníamos choferes estando en remoto. Y eso es una cosa absurda. O sea, un chofer que tiene comorbilidades y que no puede asistir a laborar, entonces, o está en trabajo en licencia con goza ver compensable, o para que esté en trabajo remoto, no puede seguir siendo chofer. Tiene que cambiarle sus funciones. Entonces, yo creo que poco a poco, y yo sé que muchos de los gestores públicos siempre están preocupados y dicen qué va a decir después la Contraloría. Bueno, nosotros vamos a hacer, ahora estamos, como ustedes comprenderán, no es nuestra prioridad ver el tema del trabajo remoto. El control sobre el trabajo remoto se va a hacer todavía el segundo semestre de este año. Y para eso se van a conformar una serie de equipos de trabajo para poder coordinar apropiadamente, como lo hemos hecho en otros operativos, con el ente rector del sistema de recursos humanos, en este caso de servir, para que, digamos, haya cierta uniformidad y estandarización en la manera como se va a desplegar este megaoperativo a nivel sectorial, pero todavía el siguiente semestre. O sea, que tenemos un poco más de tiempo ahora, como se imaginarán, la prioridad del Sistema Nacional de Control, además de todo lo que normalmente hacemos, está centrado en el proceso de vacunación y en el proceso de elecciones y transferencia de gestión. Pero yo creo que seminarios y conferencias como esta son muy tropicias para poder aprender, para poder conversar, interactuar, y de esa manera estar cada vez mejor preparados para gestionar y también para controlar las nuevas funciones de nuestro servicio civil en tiempos de COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Gracias, controlores. Siempre refrescante escuchar su mensaje para todos los servidores públicos. Ahora vamos a escuchar el mensaje también de bienvenida de nuestra presidenta, la presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, la doctora Yaneiri Boyer Carrera. Yaneiri, por favor. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, Nelson, por este espacio, que creo que es muy, muy importante y muy interesante que, bueno, al menos es la primera vez que lo veo, que podamos coincidir en este espacio tanto a la Autoridad Nacional de los Servidores Públicos como a la Contraloría General de la República. Creo que es muy, muy importante que podamos hacer una sinergia en pro de los servidores públicos para que estén más informados, para que tengan en cuenta un poco en qué, cómo va el control y por el lado del control, para también tener conocimiento un poco sobre el feeling, sobre el feedback de los servidores públicos, y también poder tener un poco más de claridad sobre cómo hacer este control, sobre todo en esta situación de estado de emergencia. Este estado de emergencia, como bien mencionaba el Contralor, ha venido a cambiarnos la vida a todos, ¿no? Nos ha vuelto más resilientes, pero de pronto, todas y todas, todos y todas nos vimos forzados en un 24 por 7, ¿no? A atender a hijos, ayudarlos con las tareas escolares, atender o asistir a personas que son dependientes de nosotros, madres, abuelos, o tener que coexistir, convivir con el dolor de la pérdida de nuestros seres queridos o de amigos cercanos, y eso ha sido muy, muy difícil, porque en ese entorno hemos tenido que seguir trabajando, hemos tenido que seguir produciendo, hemos tenido que seguir sacando adelante al país, ¿no? Y eso, para empezar, quiero darle las gracias a todos los servidores y servidoras que están aquí presentes por haber continuado trabajando aún en estas circunstancias difíciles, ¿no? En este contexto, en este contexto, servir no puede ser ajeno, y servir está promoviendo el trabajo remoto o las medidas de cuidado para los servidores públicos, y está promoviendo todo el trabajo remoto que sea posible, pero sin que los servicios que el Estado presta a las personas se detenga, ¿no? Entonces, es en este contexto que, si bien es cierto, el trabajo remoto ha sido la herramienta principal que hemos venido a estar promoviendo, creemos que el trabajo remoto salva vidas, pero al mismo tiempo somos conscientes que no todos los puestos o todas las funciones que tienen encomendados los servidores públicos son totalmente compatibles con el trabajo remoto. Y en este contexto, pues, también han habido otras opciones como las licencias con goce, o lo que, otra que promovemos también bastante es la recompración excepcional de funciones. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que ponía el contralor, ¿no? De un chofer, de hecho ha pasado con alguien en ese video, cuando llegué lo encontré, un chofer que se encuentra ante un grupo de riesgo, digamos, haciendo otras funciones, foliando expedientes o contestando llamadas desde su casa, pero en su casa cuidándose. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, la reconversión de funciones, junto con el trabajo remoto, son dos herramientas que hemos venido promoviendo bastante, tanto como una tercera, que es el trabajo mixto, a fin de que los servidores públicos puedan ir quizá un día sí, un día no, o de repente el cambio de la jornada laboral, el cambio de horario, para que no haya traslape, para que, digamos, contraran un poco el aforo a las entidades públicas, etcétera. Es decir, esta situación, además de los primeros desafíos que les he contado, nos ha desafiado a ser flexibles, más flexibles con el servicio civil. Necesariamente flexibles, porque cada entidad pública es un mundo. Un ministerio no puede ser igual que una municipalidad. Probablemente un ministerio pueda tener 2.000, 3.000 servidores administrativos y una municipalidad 20, 30 personas, 40, o quizá un poco más, o esté en un pueblo chico y la gente se movilice caminando, aquí en Lima, eso puede ser imposible para muchos de nosotros. Entonces, las realidades son distintas. El COVID nos ha atacado de forma muy distinta en las distintas regiones. De hecho, ahora mismo hay un estado de emergencia diferenciado, con medidas diferenciadas. Entonces, en ese sentido, hemos tenido que recurrir a la flexibilidad. A la flexibilidad para que las entidades, teniendo claridad sobre cuáles son las funciones que desempeñan, quiénes son sus servidores públicos, en este contexto pueda adaptar lo mejor posible las medidas de protección para poder cuidar a sus servidores y seguir prestando servicios. Entonces, además, incluso las entidades son distintas. Hay entidades que son muy grandes, que tienen locales amplios, que tienen distintos locales, que son entidades desconcentradas. Por ejemplo, a OMP ahora está desplazando gente a nivel nacional, en presencial, y tiene necesariamente otras medidas para poder cuidar a sus servidores. En este contexto, creo que la palabra flexibilidad es muy importante. Es muy importante porque solo con flexibilidad las entidades públicas pueden identificar con mayor claridad qué medidas pueden adoptar para poder cuidar a sus servidores y poder seguir prestando sus servicios. Ahora, en este contexto, como bien señaló el Contralor, esto es un cambio de chip. Porque si bien es cierto, trabajo remoto implica que los servidores estén desde sus casas, disponibles, en la jornada laboral, en la jornada que les planteen sus jefes, que tengan ya planteadas, estén disponibles para hacer las actividades que sus jefes les encomienden, también nos reta, sobre todo en aquellos puestos en los que se puede, poder trabajar por resultados. Ir gestionando progresivamente por resultados. Miren qué interesante, qué oportunidad nos da esta pandemia. Es decir, a que aprendamos progresivamente, y bueno, algunos que hemos tenido que ir aprendiendo un poco más a cocachos, a planificar, a poder identificar productos, y a poder identificar, o sea, tener más claridad en las metas, y en ese sentido poder dar dirección a los servidores públicos. Porque creo que aquí, acá entre gitanos nos vamos a dar la mano, a veces es más fácil girarnos y decirle a nuestro colaborador, oye, haz esto, oye, me había olvidado, esto también, o esto cual. Entonces, por eso nos es mucho más fácil el trabajo presencial. O por eso es mucho más fácil, como decía también el Contralor, controlar el trabajo en función a las horas que una persona está dentro de la entidad. Pero fíjense, como bien también decía el Contralor, que eso tampoco nos garantiza que realmente haya trabajo. Entonces, fíjense en la enorme oportunidad que nos da esta pandemia en este contexto, y en ese sentido también comprender que es un proceso. Que muchos servidores y servidoras a nivel nacional, y sobre todo directivos, no hemos aprendido, a veces a mí también, cuando hago el ejercicio de hacer metas, en temas de planificación, a veces a mí no me sale la primera tampoco. Y eso es algo que se tiene que ejercitar, que progresivamente, y precisamente por eso a veces ellos, los servidores públicos, se encuentran entre la espada y la pared, porque al no saber construir muy bien una meta o un producto, y tenerlos presencial, es más fácil traerlos a presencial. Entonces, en ese sentido, desde Servir, sí estamos comprometidos con apoyar a los servidores y servidoras, y sobre todo a los directivos, a los jefes inmediatos, a poder aprender a generar este tipo de metas, de indicadores, de productos, para poder dar línea a su gente. Y en el contexto que decía también el Contralor, porque una vez que acaba este estado de emergencia, no deberíamos volver a ser los mismos. Hemos descubierto que parte de lo bueno que nos puede traer esta situación es también coexistir un poquito más con la familia, con todos los desafíos que eso nos genera, sobre todo a quienes tenemos niños pequeños, muy pequeños. Entonces, creo que desde Servir nos genera esos desafíos, y creo que desde Control se generan los desafíos de poder acompañar a los servidores públicos, en términos de poder ir priorizando aquellas recomendaciones que ayuden a optimizar la modalidad de trabajo remoto. Recordemos, no perdamos de vista que esto es algo nuevo, muy, muy nuevo en la administración pública, es que es un cambio cultural, y los cambios culturales no ocurren de la noche a la mañana. Necesariamente necesitamos ir aprendiendo, a veces con ensayo-error, pero siempre identificando, y aquí importantísimo el trabajo de control, de separar la paja del trigo, e identificar a aquellos que deliberadamente puedan estar intentando sacar algún tipo de provecho de esto, de aquellos que están aprendiendo a hacer trabajo remoto. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque, ojo, recordemos que tenemos que impulsar el cuidado de los servidores públicos. Si los jefes directivos se ven entre la espada y la pared de tener que firmar cosas, o de ser controlados, y ser sancionados por el que de repente no tenían muy claro cómo hacerlo, van a preferir tenerlos al costado de los servidores públicos. Y creo que eso es algo que no queremos como país en este momento. Entonces, pero sí es cierto que todo el peso de la ley, aquellas personas que busquen sacar provecho indebido de esta situación. Porque creo que la integridad, y voy cerrando, es castigo, sí, pero también es prevención. También es ayudar a los servidores y servidoras a que sean conscientes de qué es lo que deben hacer, cómo deben hacerlo, y poder darles feedback sobre algunos aspectos en los cuales puedan estarse equivocando, porque el error es muy humano. Es más, principios de la innovación es el ensayo-error, en muchas latitudes. Y eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Con el Contralor hemos conversado, y parte de nuestra conversación es que nuestros equipos puedan trabajar, hacer sinergia, y que podamos dar una línea incluso más clara en términos de trabajo remoto, de tanto el cómo hacerlo, que ya hay directivos de servir, pero también algunos apuntes para el control en materia de trabajo remoto. Y ese trabajo vamos a hacerlo de forma de sinergia, vamos a hacerlo de forma coordinada, de forma comprometida, para que todos podamos tener una línea clara de hacia dónde tendríamos que ir. Porque creo, y aquí con esto cierro, agradeciendo profundamente por este espacio, porque creo que es sumamente importante conversar sobre estas cosas que nos preocupan a todos y todas, creo que es importante hacer una sinergia y luchar juntos por la integridad, contra la corrupción, y en este contexto que los servidores públicos y servidoras estén seguros, que puedan también afrontar y poder sobrellevar el dolor con calma, o la carga extra que en este tiempo tienen de poder cuidar a sus parientes, a sus familiares, amigos, que puedan estar enfermos por el COVID. Es una realidad que tampoco podemos soslayar y creo que hay espacio para todo, para el cuidado, para la integridad, sobre todo, y para poder reunir esfuerzos hacia un objetivo común, que es que nuestro país por fin sea un espacio íntegro y pro. Muchísimas gracias a todos y todas. Los dejo con lo que continúa en el programa. Gracias, gracias, Diana Eri. Y muchísimas gracias, Contralor, Presidente Ejecutiva. Realmente ha sido refrescante poder comenzar esta actividad con sus palabras. Entendemos también que tienen una serie de compromisos para que puedan sentirse libres de acompañarnos en la medida de lo que puedan, o dejarnos ya en el evento propiamente dicho. Muchas gracias, Nelson Ejecutiva, Contralor, Presidente Ejecutiva. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, vamos a dar inicio ahora con la primera de nuestras conferencias, que va a tocar un tema, además, sumamente presente hoy día en el contexto actual, que es el de integridad y ética en la función pública. Y vamos a escuchar algunos brochazos, algunos pantallazos, a cargo de uno de los expertos que tiene Contraloría en este tema, como es el señor Felipe Chacón Tapia. Quien es economista de la Universidad Ricardo Palma, con estudios de maestría de gerencia social en la Pontificia Universidad Católica de Perú, se especializa en proyectos sociales en las áreas de formulación, planificación estratégica, gestión, monitoreo y evaluación, financiamiento de instituciones multilaterales y bilaterales. Además, ha participado durante la ejecución de programas y proyectos sociales con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Ministerio de Educación, el Sistema de Administración de Justicia y el propio Ministerio de Justicia, donde tuvo a su cargo la formulación de los planes operativos, el monitoreo y la evaluación de los proyectos. Ha participado en la evaluación de programas presupuestales por resultados y actualmente es el gerente de prevención y detección de la Contraloría General de la República. Felipe, además, es profesor de los cursos de gestión de proyectos sociales y monitoreo y evaluación de proyectos en la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de los cursos de planificación, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos, de proyectos sociales y presupuesto por resultados en el Programa de Educación Ejecutiva de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. Felipe, escuchamos tus palabras. Buenas tardes con todos ustedes. A nombre de la Contraloría General de la República, me es grato compartir con este auditorio algunas reflexiones, como bien se ha mencionado, sobre integridad y ética en la función pública en un escenario distinto que plantea para muchos retos y desafíos, como es esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Voy a compartir la presentación. Ok. Bueno, sin más preámbulo, es mi interés puntualizar en esta oportunidad tres aspectos que vamos a tratar. En primer lugar, hacer una breve referencia para entrar en contexto dos conceptos clave, la ética y la integridad, aplicadas a la función pública. Luego, una reflexión sobre los principales desafíos que tiene la ética pública en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo. Y, por último, puntualizar las necesidades que tenemos todos los que cumplimos en una función pública y actuar con integridad. En cada circunstancia de nuestras vidas, más aún, que cumplimos un servicio al país. Tenemos, además, a través de algunos casos concretos, cómo se hace patente esta necesidad. Ejemplos simples que nos pueden mostrar justamente en esas decisiones que tenemos que tomar y hacer lo correcto. Entonces, empezamos con los conceptos. Hablar de ética pública es hablar de una ética aplicada justamente a la función pública. Más allá de hacer disquisiciones sobre la ética, podemos ver que la ética, desde el punto de vista práctico, o la sabiduría práctica, nos permite a nivel personal reflexionar sobre emitir juicios de valor sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo justo, lo injusto. Lo moral, lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Sobre esos puntos, nosotros tenemos claramente, nos damos permanentemente cuenta qué es lo que se debe de hacer en cada situación. Para hacerlo simple, la ética pública, es decir, la ética aplicada a la función pública, podemos conceptualizarla como el conjunto de valores que permite a una persona adoptar decisiones y tener un comportamiento correcto en las actividades que nos corresponde cumplir nuestra entidad. Más precisa, precisamente, en nuestra función pública. Este conjunto de valores nos permite reflexionar lo que es correcto o incorrecto para la toma de decisiones más adecuada. Cuando surgen los dilemas, situaciones complicadas, verdaderos retos con los que estamos viviendo actualmente. Elegir en lo que sería acorde con el marco de valores que tenemos. ¿Qué se valora en el sector público? ¿Qué se quiere como país? ¿Qué valora el ciudadano de quienes desempeña una función pública de nuestras instituciones? Pues valores democráticos, ¿no? Legalidad, igualdad, justicia. Es decir, algunos respecto de los derechos fundamentales, la dignidad humana, como la constitución o el buen servicio público. Hasta otros que, como lo que hemos estado viendo recientemente en estos casos de la pandemia, es cómo personas han traicionado sus propios dilemas éticos y se han dado cuenta ahora, una vez que han cometido el error, mencionan que es el peor error que han cometido en su vida. Pero en el momento de la toma de decisiones, no fue así. Tenemos la ventaja en el Perú, mucho de lo que consideramos valioso para la función pública está recogida en varios documentos normativos, ¿no? Para mencionar uno, el código de ética de la función pública nos señala cómo debe ser nuestra actuación pública para que sea acorde con el fin de la función pública. Incluso nuestras propias entidades expresan muchas veces cuáles son los valores institucionales. Recuerden que cuando se elaboran los planes estratégicos institucionales, ahí se indica cuáles son la misión, la visión, ¿no? Y los valores institucionales, ¿no? Indispensables para realizar los objetivos que la institución pretende alcanzar, ¿no? Eso se llaman objetivos institucionales. Entonces pasamos al concepto de integridad, ¿no? La Real Academia Española, ¿no? Define la integridad como aquello que está completo. Integridad completa. No carece de ninguna de sus partes. Y a la vez define a la persona que es prueba, recta e intachable. Una persona para ser intachable tiene que cumplir todas las cualidades necesarias sin faltar una sola. No podemos hablar de una persona que es intachable si es prueba, ¿no? Pero miente, ¿no? O sea, no roba, pero miente, ¿no? Eso no puede ser. O si es transparente, pero no es eficiente. Esto es el reto, el de ser íntegra. Una persona a nivel personal implica llevar todos los principios, deberes y provisiones requeridas para ser intachable. En todo ámbito, personal, privado, público, y para ello se requiere una coherencia en la vida. No podemos hablar de una persona que es íntegra si no es coherente entre lo que piensa, lo que hace y lo que dice. Por esto es que permanentemente nos encontramos ante estos dilemas, ¿no? Y vemos, además, nosotros a personas que piensan de una manera, hacen de otra manera y dicen de otra manera, ¿no? Esto es muy importante para entender y cumplir con todo lo que uno se ha comprometido y convencido en lo que refiere al conjunto de valores y principios, normas éticas, además, el respeto por la ley. Cuando se ha definido la integridad pública a nivel internacional, la OCDE, Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, se ha definido como la alineación consistente, en otras palabras, coherencia, ¿no? El cumplimiento de los valores, principios y normas éticas compartidas. Se entiende que en la administración pública para mantener y dar prioridad y aquí la palabra clave al interés público sobre el privado. Y esa es una dicotomía que permanentemente el funcionario público y el servidor público se ve atravesado. Traducida a nuestra realidad nacional, en el decreto supremo cero cuarenta y dos dos mil dieciocho PCM, se ha hecho, se ha dicho y he hecho uso de fondos públicos, pero más que eso, uso de nuestras atribuciones, de nuestro cargo, para los objetivos oficiales, para los cuales se destinaron. Es decir, no para nuestros objetivos personales, familiares, amicales, o de cualquier otro interés, si no fuese de interés público. Esto viene al caso, sobre todo por lo que acabamos de vivir con esta situación de las personas que se han aplicado las vacunas, aprovechando justamente de todas estas condiciones en beneficio propio sobre el interés público. ¿Cuáles son los fines de la función pública? El servicio a la nación, no de los intereses personales. Y de otra parte, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, por lo cual todos aquí formamos partes. Esto se logra, no es algo que no es poca cosa, sino es una mejor atención al ciudadano, optimizando el uso de los recursos. Esto ya está dispuesto en la ley marco de modernización y esto debe ser el sentido de cada uno de los servidores públicos, porque justamente el servidor público está orientado hacia el ciudadano, ¿no? Y el ciudadano es el verdadero jefe de todos los funcionarios públicos. Nos debemos a ellos y a ellos debemos de atenderles prioritariamente. Dicho esto, podemos pasar justamente a los desafíos para la ética pública en el marco de la emergencia sanitaria. ¿No? 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 Tenemos desafíos constantes para la ética pública. Esta capacidad de reflexionar y elegir, desempeñar nuestra función pública de manera más correcta posible en todo tiempo. Enfrenta el primer desafío que es la lucha contra la corrupción, ¿no? y por otro lado la ineficiencia en el aparato estatal. Porque tenemos nuevos retos a los que tenemos que acostumbrarnos como bien se ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, nuevas formas de trabajar, ¿no? De forma colaborativa. Antes era presencial, hoy en día es remoto, virtual. ¿Qué pasa si no nos acostumbramos al cambio tecnológico o no somos lo suficiente claros con los ciudadanos? Nosotros apoyamos a que también utilicen nuevas herramientas como las mesas de parte virtual o este los chats o el correo electrónico, otro mecanismo por el cual podamos atender las necesidades de los ciudadanos. Esta emergencia exige además tomar decisiones con mayor velocidad que antes porque estamos pasando justamente una situación crítica. ¿Qué pasa con las actividades que son esenciales de manera presencial no somos capaces de gestionar compras de equipos de protección para el uso personal con la eficiencia necesaria? Porque no tenemos la preparación porque nos faltan habilidades. De repente no somos la persona idónea para ese cambio. Pero algo mucho más grave y ahí está el otro desafío. ¿Qué pasa si tenemos las condiciones para gestionar eficientemente nuestro interés personal y más sobre el interés público? Porque en el fondo somos una persona que no somos íntegras y mi único valor es el dinero para mí y familia para el grupo quiero favorecer y entonces nos apropiamos de los caudales o bienes del Estado. Gestionamos malos recursos a propósito para favorecer a estos otros intereses personales y no los intereses públicos. En un escenario de pandemia por la COVID-19 la corrupción significa no solo más pobreza y menos bienestar. Familias a las cuales no llegan por ejemplo las canastas básicas raciones de alimentos donde llegan los servicios públicos. El costo de la corrupción en la pandemia significa una grave afectación a la salud y la pérdida de vidas humanas. Más aún condenar a varias generaciones más de pobres que estaban justamente en el umbral a punto de salir. ¿Qué produce que se geste y se incremente la corrupción en las instituciones públicas? Pues pasa por dos temas muy puntuales. Las personas que lo conforman tienen escalas de valores que tienen que ser revisadas y segundo el bajo costo de la oportunidad que tiene un corrupto o poco que tiene que perder si es detectado y eso pasa por controles que me están controlando si hay buen control interno y externo se me hace mucho más difícil ser corrupto. Puedo perder mi reputación mi trabajo me pueden llegar a sancionar y hasta mi libertad mis bienes y los de mi familia. Entonces en ese instante tenemos una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Generar mejores mecanismos de control interno en las instituciones generar confianza en nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque el el funcionario público ¿no? Es importante entender ¿no? Se encuentra en entidades públicas que el capital humano es el principal capital que tiene la entidad ¿no? Y está conformado justamente por personas y por eso pasamos por una serie de factores a nivel humano que pueden afectar nuestra integridad. Factores como lesiones internas y externas. Yo puedo ser una persona que nunca he robado un sol a la administración pública pero si mi escala de valores se ha visto deteriorada porque estoy convencido de ser más exitoso en tener un estilo de vida lujoso viajes superan mi capacidad de pago lo que me motiva a tener más dinero que el resto y presumirlo pues bueno tengo potencialmente algo que daña mi integridad me hace más vulnerable y ser seducido por el mal y peor aún si yo racionalizo trato de justificar la normalidad de situaciones que en el fondo sé que no son buenas pero a nadie les gusta reconocerse a sí mismo como corrupto entonces es más fácil justificar lo injustificable todos lo hacen yo solo sigo órdenes mi jefe también lo hace si no robo o yo otro a robar etcétera entonces mejor yo me robo las cajas de mascarillas y las entrego o las vendo que obtengo un beneficio el estado y la propia entidad pueden hacer mucho para ayudar a la integridad de las personas ayudarles a no caer en la tentación la tentación de la corrupción que su integridad no se vea afectada no dejando espacio a ese otro factor más organizacional la oportunidad aplicando controles internos siendo consecuentes con la política de transparencia y rendición de cuentas por esa razón la Contraloría ha emitido recientemente el año 2019 una nueva directiva de control interno que se aboca más a la prestación de los servicios públicos a los riesgos que los los que se atraviesan y como estos podrían cubrirse y esto efectivamente implica organización planes vigilancia incentivos motivaciones etcétera es importante conocer la necesidad de un comportamiento íntegro sobre todo de cara a este escenario de la emergencia sanitaria y por qué no decir de manera permanente tenemos que tener presente que cumplir con el fin de la función pública tenemos un marco mínimo aunque bastante amplio con las exigencias de nivel ético cada vez nos incentivan a desempeñar mejor nuestra función también permiten orientar nuestro par en la administración pública más aún en tiempos de urgencia como lo que estamos pasando donde tomar decisiones el día a día en nuestra vida pública tiene que ser rápido es una urgencia entonces la práctica constante de lo correcto este hábito nos acostumbra a tomar decisiones correctas aún bajo presión tenemos los bien conocidos principios de código de ética de la función pública que a su vez son muy similares a los principios que orientan la integridad pública en el decreto supremo 042 2019 de la ICM por otra parte tenemos deberes y prohibiciones que están en la ley del código de ética de la función pública incluso en desarrollo en algunas leyes especiales estos principios y prohibiciones asumo que es conocido por todos los que están acá presentes son los que tenemos que aplicar por convicción día a día y somos íntegros mientras más nos habituemos a dejarnos guiar lo que dicen sus pautas orientadores más correcta será la decisión que tomen que repito en este tiempo tienen doble efecto tenemos que aplicarlas con suma rapidez necesitamos integridad en nuestra labor labor que dicen ustedes veamos tres casos el caso justamente de los trabajadores que tienen que hacer trabajo remoto vemos retos que en este tiempo de emergencia hay que controlar la pandemia y el estado nos ayuda gracias a estas normas a poder trabajar en remoto eso implica que el empleador confíe en la en que el colaborador efectivamente esté trabajando que no tiene bajo supervisión directa no tiene que marcar no lo puede ver pero si el colaborador es una persona íntegra no necesita esta supervisión se autocontrola para realizar de una manera cabal e íntegra sus tareas fiel al deber de su responsabilidad va a seguir trabajando con igual responsabilidad y además con eficiencia la productividad no baja la calidad de los producidos no baja y hasta en algunos casos puede aumentar porque le estás reduciendo el tiempo y el riesgo de trasladarse desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa tiene la posibilidad de estar seguro ante esta situación muy distinto si una persona no es íntegra como racionaliza que se merece un descanso que ha trabajado bastante que no lo controla no lo ve su jefe es la oportunidad perfecta para ocuparse de cualquier cosa menos de trabajar esto no hace un servidor íntegro comprometido con su institución y con su país tenemos acá otro caso el distanciamiento social el estado también brinda normas para mantener el distanciamiento social y hay entidades públicas que tienen mucho personal para realizar actividades esenciales que requieren sí o sí trabajar de manera presencial quienes que facturan esas entidades o las áreas específicas tienen que tomar decisiones para cumplir con las normas sobre el distanciamiento social en sus locales hablando por su responsabilidad cómo redistribuye el espacio físico cómo y quiénes pueden mandar cómo redistribuye la la las responsabilidades quiénes van de remoto quiénes van de licencia quiénes van esencial de una manera preventiva brindar las condiciones óptimas para que no haya contagio no sólo distanciamiento sino equipos de protección personal la calidad adecuada quienes también trabajan en estas condiciones tienen que respetar las leyes prevenir y actuar de manera responsable nadie va a verificar si dentro del trabajo usamos o no la mascarilla o evitamos o no la aglomeración si somos íntegros lo haremos por inensio nos controlaremos unos a otros nos cuidaremos porque cuidándonos a nosotros a nuestros compañeros nos cuidamos a nuestra familia otro caso ¿no? una persona íntegra es una persona veraz transparente la veracidad muchas veces se trata como un bien menor pero es vital un ejemplo sencillo se ve puesto tal vez no me expongo al contagio pero empiezo a tener síntomas del COVID ¿no? el COVID tengo fiebre tengo malestar tengo tos no digo nada me quedo callado no soy capaz de informar sobre esta situación impongo en riesgo la salud y la vida de las personas que trabajan conmigo ¿por qué? que no he sido veraz más complejo todavía es soy una persona sana pero para entrar en el padrón de los vacunados de la fase 2 busco un certificado médico falso que me declare que tengo una enfermedad considerada dentro del riesgo aquí no solo vulnero la veracidad sino también una serie de principios que me pueden llevar hasta la cárcel pero en uno u otro caso un daño grande al exponer a otro a su salud o quitar la oportunidad de recibir una vacuna antes que yo a otro que está realmente en riesgo otro caso vemos acá equipos de protección personal una persona íntegra sabrá usar de forma adecuada los bienes que le brinde el estado para cumplir su función de manera que me sirve el alcohol los guantes las mascarillas que me den en la oficina no no debo de dejar de usarlos y menos venderlos también tengo que lavarme las manos no usar malas mascarillas etcétera de otra parte quien es íntegro jamás se le ocurriría sustraer estos bienes preciados que han sido entregados a los trabajadores para que se protejan y negociarlos para fines particulares o de terceros sin embargo se ha escuchado lamentablemente casos sobre noticias de esta naturaleza que están ocurriendo aquí también tenemos el caso de compras ineficientes una persona íntegra dará lo mejor decir para actuar con calidad y oportunidad en la circunstancia que amerita a pesar de los retos en un mercado nacional e internacional donde hay una competencia feroz por los bienes escasos en medio de la pandemia mientras que muy distinto es quedarme con los brazos cruzados y por miedo a que no soy la persona idónea para el cargo no sé gestionar o por negligencia irresponsabilidad no gestiono no compro espero que otro lo haga ¿no? y así voy afectando inevitablemente a muchas personas que van no reciben el apoyo que se que se daba ¿no? y por lo tanto el presupuesto no se ejecute si tenemos también compras tendenciosas a empresas de amigos ¿no? en el marco de la emergencia COVID también tiene un marco más laxo en las contrataciones y adquisiciones públicas por lo cual si no tenemos gente íntegra en la gestión lo que nos espera es una serie de vulneraciones de los principios deberes y prohibiciones donde hay muchos intereses en juego como es en el caso de las compras tendenciosas donde se termina favoreciendo a los amigos ¿no? que tienen empresas o que de pronto constituyen empresas y que son las que terminan vendiendo estos productos ¿no? sin garantía entonces aquí tenemos arreglos bajo la mesa eso de ninguna manera se puede aceptar entonces como conclusiones podríamos afirmar las siguientes ¿no? la ética actúa como un saber práctico que incentiva y orienta la correcta en el servicio público permitiendo brindar servicios públicos más justos eficientes aumenten la confianza ciudadana en sus instituciones legitimizando al Estado de tal manera que entendemos que el ciudadano es nuestro empleador le debemos lealtad y le debemos la mejor atención posible segundo el escenario de la emergencia sanitaria ha introducido cambios drásticos en el modo de vivir de nuestra nación ¿no? plantea urgencias en la toma de decisiones y el modo de resolver lo cual requiere un servicio público que actúe con integridad comprometido más que nunca con los valores y principios y normas que guían la ética pública para brindar el servicio adecuado en medio de la emergencia la emergencia no es una oportunidad para robarle al ciudadano y al Estado es una oportunidad para brindar servicio al que más necesita al ciudadano más vulnerable en estas condiciones mientras más individuos comprometidos con la integridad tenga la institución la lucha contra la ineficiencia y la corrupción aún en escenarios a veces será exitosa tenemos que ver nuestras entidades como cajas de manzanas sanas ¿no? donde no permitimos que haya manzanas logradas que contagien a las otras para ello la continua sensibilización en valores los controles internos y externos adecuados así como el marco sansonatorio fuerte son herramientas que disponemos para luchar contra el flagelo de la corrupción y la ineficiencia muchas gracias 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 también Felipe interesantes reflexiones alrededor de un tema que como decía hace un momento sin duda alguna está hoy en el primer lugar de la atención ciudadana así que esperamos también las preguntas el debate de nuestros nuestro público asistente quienes quieran hacer preguntas ya saben pueden utilizar los canales que se han establecido para ellos a través del chat de Zoom que están en este momento activo ¿no? y para los colegas que están en el Facebook también pueden hacer sus preguntas a través del propio mecanismo que tiene Facebook para ellos ¿no? además importante también este comentarles que tenemos en este momento gente escuchándonos desde Pisco Iquitos Cajamarca Piura Paita Nuevo Chimbote Chiclayo Oxapampa Yanahuanca Cayau Cayali Bagua en Amazonas Carabelía en Arequipa un saludo especial para todos ellos porque además forman parte de lo que yo siempre he dicho el servidor la servidora de primer nivel aquel aquella que está en todo momento buscando y esperando la manera de poder enterarse de nuevas cosas capacitarse actualizarse y sin duda alguna haber podido hoy estar con nuestro Contralor General de la República con nuestra Presidenta del Servicio Civil es un elemento importante que nos debe hacer ver por dónde es que estamos yendo y sobre todo con estas exposiciones y estas reflexiones a cargo de Felipe de quien me olvidaba además decir hace un rato el cargo principal que ha tenido Felipe en toda su vida es el de profesor de nuestra Escuela Nacional de Administración Pública muy orgulloso Felipe eres también de nuestra familia y ahora vamos a escuchar a nuestro segundo expositor Guillermo Valdivieso quien conjuntamente con Alan Saldaña nos van a hablar sobre las pautas y lineamientos del trabajo remoto en el sector público Guillermo Valdivieso es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú es egresado de la maestría en Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios tiene estudios de posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política de la George Washington University de la Católica ha sido jefe de la Oficina de Desarrollo de Capacidades Regionales Municipales y Articulación Intergubernamental de la Secretaría de Centralización de la PCM así como Secretario General y Director de Asesoría Jurídica en las municipalidades en distintas municipalidades de la provincia de Lima es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y en la UNIFE en las áreas de Derecho Administrativo y Gestión Pública Guillermo va a estar acompañado de Alan Saldaña quien es MBA por la Maastricht School of Management de Holanda y Centrum Católica Ingeniero Industrial por la Universidad Católica con estudios de especialización en gestión de recursos humanos gestión pública y seguridad y salud en el trabajo cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en gestión de recursos humanos y ha sido subgerente de gestión humana en Indecopi director de personal de la ANR de Asamblante de Rectores hoy día SUNEDU jefe de capacitación en la minera aurífera RETAMAS jefe de recursos humanos en Centrum Católica jefe de desarrollo de capacidades en la Católica y actualmente se desempeña como especialista de la gerencia de desarrollo de sistemas de recursos humanos en Servil vamos a escuchar entonces a la combinación de Guillermo con Alan Guillermo por favor hacia adelante gracias Dante gracias por la presentación un saludo grande a todas las personas que nos están apreciando nos están escuchando nos están viendo en este momento y muy complacido de poder estar presente en esta conferencia para poder dar algunos aspectos en este espacio ciertamente limitado de tiempo y además acompañado por Alan Saldaña sobre los aspectos que creo es importante acotar en lo que concierne al trabajo remoto en el sector público durante la vigencia de la Decatoria de Emergencia Secretaria conocida por el COVID-19 como se ha señalado lo ha señalado nuestra Presidenta Ejecutiva el trabajo remoto es una modalidad que ciertamente ha venido para quedarse y ha incorporado ciertamente en la institucionalidad pública en la lógica de considerar estos dos grandes extremos que bien señaló ella en el primer lugar en el hecho de que estando en una situación de pandemia el Estado no puede parar el Estado tiene como fundamental tal rol el cumplir estos esta finalidad pública que aparece desde la constitución desde el artículo 44 de la constitución que alude a la necesidad de garantizar el bienestar general de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y eso se traslada o se hace efectivo a través de la prestación de servicios públicos servicios públicos que ciertamente particularmente el de la salud requieren una atención en esto en estos tiempos y de otro lado asegurar ciertamente que nuestros servidores públicos nuestras nuestros colaboradores no serían afectados como consecuencia de la pandemia es decir garantizar correcto en la en la lógica de que el Estado no paralice no se detenga garantizarles la salud la vida de los servidores ¿no? de los servidores lo que ella bien ha comentado el trabajo remoto salva vidas y en esa idea precisamente hemos estado desde servir apuntados a dotar de todas aquellas herramientas de todas aquellas disposiciones instrumentos que permitan asegurar el trabajo remoto como una herramienta fundamental en el ejercicio de la actividad pública que además se constituye también lo ha mencionado muy bien nuestra presidencia ejecutiva se constituye en una importante ventana de oportunidad respecto de aquello que solemos decir y a veces no logra cumplirse a plenitud que es el trabajo hacia resultados cuando hablamos de una reforma de la gestión pública orientada a resultados precisamente estamos apuntando ya no necesariamente un enfoque funcional sino por el contrario un enfoque que apunte a resultados que impacten positivamente en la vida de las de las personas de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y el trabajo remoto se constituye precisamente en una eh oportunidad valiosa para identificar precisamente cómo es que eh nuestros servidores las instituciones públicas pueden realizar un esfuerzo importante de planificación de articulación de trabajo en equipo para los efectos de precisamente lograr esos resultados que la ciudadanía requiere no necesariamente estando desarrollando un trabajo presencial sino pudiendo hacerlo también de manera de manera virtual eso ciertamente se constituye en un reto es cierto es cierto que el tema del trabajo remoto es un tema que se constituye en un reto permanente es una es una herramienta que ha venido para quedarse y que seguramente se constituirá y las experiencias que podamos desarrollar o podamos recoger a partir del trabajo remoto realizado en las instituciones y los servidores nos servirá ciertamente para apuntalar otros mecanismos de trabajo en las entidades públicas pero ciertamente se constituirá en un reto permanente en un reto permanente para los para los servidores para precisamente hacer este cambio de chip que tanto nuestro contralor como la presidenta ejecutiva han señalado un cambio cultural respecto de la forma como debemos trabajar hacia dónde debemos apuntar nuestro trabajo un reto ciertamente para las necesidades públicas que como hemos mencionado implica el tener que adaptar la organización la planificación y la ejecución de las tareas para nuestros servidores apuntadas ciertamente a resultados y un reto también para instituciones rectoras nosotros como servir en el acompañamiento permanente a las oficinas de recursos humanos en el acompañamiento a los servidores respecto de lo que significa el trabajo remoto de cómo implementarse en lo que significa en esta labor de capacitación que hoy hoy en día y en este momento estamos desarrollando a través de la Escuela Nacional de Administración Pública en esta alianza estratégica con la Escuela Nacional de Control y ciertamente también un reto para la Contraloría General de la República en la necesidad de ciertamente ejercer el control de las actividades de la función y de los resultados que produce este trabajo remoto en una lógica de lo que muy bien Felipe Chapón ha mencionado en un enfoque de integridad y ciertamente como también se ha mencionado separando la paja del trigo ciertamente entendiendo poniéndose los órganos de control en los zapatos de los servidores públicos de tal forma de que estamos en un proceso de aprendizaje de un proceso de permanente ensayo error y que ciertamente eso lo ha aportado muy bien la necesidad de que tanto en el trabajo que se realizan las instituciones sus servidores como en el trabajo que se realizan los órganos de control institucional en darle la flexibilidad necesaria para que ciertamente todos podamos ir aprendiendo y ciertamente sancionar a quienes a quienes realmente vienen aprovechándose indevidamente de estos mecanismos con esta introducción me están apoyando con la con la presentación de las diapositivas nos hemos adelantado regresaremos a la a la primera diapositiva por favor si 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 fuera posible empezando con la definición más más atrás por favor una más bien gracias siguiente cuando hablamos de trabajo remoto de acuerdo a lo que establece toda nuestra regulación normativa sobre el tema hablamos de una prestación de servicios que se ha sujetado a subordinación cierto es decir todos aquellos que tienen un vínculo de dependencia estamos excluyendo ciertamente a todo aquel otro que no tiene ese vínculo con presencia física de los servidores en su domicilio o en cualquier que haya determinado el propio servidor para considerar como espacio de aislamiento ¿no? en el domicilio de sus padres en la en la casa del hermano en el lugar que haya determinado y utilizando para eso cualquier medio mecanismo que posibilita avesar esas actividades por el centro de trabajo siempre que las actividades o naturaleza mejor dicho de las labores lo permita ¿no? eso significa que ciertamente habrán actividades ¿no? que por su naturaleza no podrán hacerse de manera remota tendrán que hacerse de manera presencial o en su defecto adoptar algunos otros mecanismos como ya lo ha mencionado nuestra reciente ejecutiva la reconversión o la variación excepcional de funciones de tal forma que esa persona que desarrollaba una actividad de manera presencial y que no permite ser trabajado o realizada remotamente pueda desarrollar otro tipo de actividades que puedan sí desarrollarse remotamente desde el lugar del aislamiento ¿no? ahora bien cuando hablamos de el uso de cualquier mecanismo o medio ciertamente estamos pensando en la posibilidad de privilegiar el uso de medios digitales de medios informáticos pero claro y Dante nos ha comentado ¿no es cierto? cuántas personas y cuántos cuántos servidores de los rincones de nuestra patria están en este momento presentes y qué dificultades ciertamente tienen para el uso de medios digitales digamos hay que apreciar el trabajo remoto a partir también de una realidad concreta de una realidad que no solamente en el ámbito geográfico sino en el ámbito institucional ¿correcto? corresponde corresponde atender ¿no es cierto? y eso supone que no necesariamente en aquellas realidades donde sea difícil o sea complicado el uso de medios digitales la posibilidad de utilizar algún otro medio o algún otro tipo de trabajo ¿correcto? que permita ciertamente en realizar esta 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 actividad remota ¿no? siguiente por favor en este tema no voy a detenerme mucho tenemos todo un marco legal que desde el primer momento en que entramos a aislamiento obligatorio como consecuencia de la estado de emergencia nacional con la declaración producida en el decreto supremo 044 2020 se aprobó precisamente el primer marco normativo que regulaba el trabajo remoto que era el decreto urgencia 026 2020 y que gracias a este dispositivo permitió que Servir pueda dictar una serie de instrumentos de lineamientos inclusive una una directiva para precisamente implementar o aplicar de la manera más eficiente y efectiva mejor dicho el trabajo remoto ¿no? la directiva que salió publicada el 5 de junio 2020 aprobada por una resolución de presidencia la 039 de 2020 ¿no? y ciertamente a partir de de esta de esta primera normativa la aprobación de guías de trabajo remoto para líderes guías de trabajo para para las entidades públicas ¿no? cierto guías operativas para la gestión de recursos humanos cuya última versión ha sido publicada enero del 2021 la tercera una tercera versión además de tips para el cuidado de la salud emocional mejorar las zonas familiares falta de rituales sociales una serie de instrumentos que ha digamos que evidencian que servir ha estado permanentemente acompañando a los recursos humanos de los servidores en la implementación del trabajo remoto ¿no? además del decreto legislativo 1505 que da unas pautas adicionales en lo que se refiere al trabajo remoto en su artículo segundo y particularmente la incorporación de la variación excepcional de funciones que hoy en día está extendida hasta el 28 de julio del 2021 ¿no? ¿qué implica el trabajo remoto? lo hemos mencionado al inicio es un reto constante es una cosa que ingresó como dijo el comprador general es algo que ingresó a nuestros a nuestros hogares a partir de la pandemia y ya hemos ido digamos conociendo y adaptando ciertamente el ejercicio del trabajo remoto en el camino ¿no? en una lógica de ir también aprendiendo de aquellos aspectos que hemos ido trabajando en el decurso de la función pública y que también han sido útiles para ello las significativas y enormes cantidad de consultas recibidas en el tema de trabajo remoto que han permitido ir adaptando y seguir adaptando las reglas las objetivas las instrucciones los lineamientos en el trabajo remoto ¿no? ningún servidor público estuvo ciertamente preparado para implementarlo y es importante como lo he mencionado al inicio es importante que estemos en esa lógica en la medida en que sólo así podremos garantizar que el Estado siga activo siga funcionando no se paralice asegurar que los servicios públicos esenciales particularmente salud en este caso correcto continúen de tal forma que los derechos y libertades de los ciudadanos no se vean afectados ¿y esto qué significa? ¿en qué implica el trabajo remoto? hay que ciertamente adaptar los puestos de trabajo relacionados a los bienes y los servicios a la ciudadanía ¿no es cierto? evaluar de manera integral la situación de los servidores porque claro no todos los servidores van a poder realizar un trabajo remoto hay servidores que además están en una situación en una situación de riesgo ¿correcto? en los que en uno u otro caso corresponde que se les otorgue una licencia con voz de haber o eventualmente atender el tema de la variación excepcional de funciones o el mecanismo de la colaboración institucional que también está regulada en un objeto legislativo eso supone pues adaptar ¿correcto? la organización que merece un esfuerzo importante de la entidad de poder planificar organizar gestionar ¿correcto? gestionar sus actividades de tal forma que la organización pueda precisamente lograr la atención de aquellas metas que se ha trazado y que no se detengan o no disminuyen significativamente como consecuencia de la pandemia ¿no? eso supone ciertamente identificar metas como indicador de trabajo ¿no? estableciendo ya no esta lógica de mirar horarios de entrada y de salida ¿no es cierto? establecimiento de horarios de trabajo sino atender a determinadas jornadas que inclusive pueden ser reducidas excepcionalmente de acuerdo a que te lo diría digo 1505 ¿no es cierto? pero pensar particularmente en cómo es que nuestros servidores pueden cumplir determinadas metas resultados productos entregables encargos ¿no es cierto? de acuerdo a la naturaleza de cada puesto y hacer algo que también resulta en este en este caso también una una el trabajo remoto que se tiene una ventana de oportunidad que es el trabajo en equipo ¿no? la posibilidad de generar digamos reuniones de trabajo o articulación establecimiento de herramientas o mecanismo de articulación a través del whatsapp a través de los medios digamos del zoom del meet correcto de todas aquellas herramientas que nos permita y que ciertamente pueden ser reportables pueden constituirse en aquella evidencia que al momento al momento del ejercicio del control pueden servir para evidenciar efectivamente el trabajo remoto que no necesariamente se circunscribe a la entrega o la presentación de productos determinados sino también que puede englobar correcto reuniones de trabajo coordinaciones a través del whatsapp a través del digamos de los usos diversos que tiene ahora la telefonía y que aquellos nativos digitales conocen mejor que uno que yo ya estoy en otra en otra época ¿no? etcétera ¿no? todo eso apuntando al tema de resultados ¿no? esto supone enfrentar ciertamente determinados mitos y determinados temores ¿no? hay ciertamente lo hemos vivido yo lo he vivido personalmente en este en todo este año 2020 a más de uno estoy seguro ha tenido alguna situación digamos particular este digamos sensible con respecto a algún familiar algún amigo y eso ciertamente afecta nuestra nuestro trabajo afecta nuestro ritmo de vida ¿no? ¿no es cierto? este y ahí ciertamente hay que tomar en cuenta cómo poder enfrentar estas situaciones frente a la angustia frente al miedo frente a la digamos a la depresión que digamos la actividad del trabajo puede 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 generar y digamos el aislamiento puede puede también generar ¿no? este y eso tiene a la a la a la larga o digamos complementariamente una serie de efectos colaterales ¿no? en la línea de lo que hablaba Felipe Chacón por ejemplo ¿no? de qué manera puede efectivamente ser íntegro en mi trabajo efectivamente no burlando la buena fe en este caso mi entidad mi jefe inmediato correcto los órganos rectores este han determinado para que los servidores puedan hacer el trabajo desde su domicilio ¿no? y eso significa entonces cómo organizar mejor mis tiempos ¿no? cómo organizarme teniendo en cuenta que estoy en casa y que también tengo que colaborar con las labores de la casa o con la labor colaborar con las labores educativas de mis hijos en tiempo escolar ¿no? y eso significa de repente establecer turnos de trabajo de tal forma que finalmente más allá de un horario pues si me he comprometido a lograr un determinado resultado en un determinado tiempo pues asegurar que efectivamente pueda pueda entregarlo todavía no avancemos por favor y bueno y ahí hay una serie de digamos también de elementos vinculados a la supervisión ¿no? cómo se va a supervisar mi trabajo hay hay una importante interacción respecto del jefe inmediato o del titular del órgano al cual pertenece el servidor para ponerse de acuerdo respecto de cómo se va a supervisar ese trabajo de tal forma que también el servidor pueda sentirse de alguna forma confortado no pueda no pueda no se sienta presionado respecto de una supervisión estricta de una supervisión digamos que no guarde esa flexibilidad a la que hemos referido ¿no? y ahí pues hay que ser muy creativos ¿no? creativos en la forma de cómo supervisar cómo reportar de repente a través de una matriz ¿correcto? el periodo de avance de mis actividades ¿no es cierto? o de la entrega de un determinado resultado o hay digamos ahí el universo es casi digamos infinito en las posibilidades de acción y que ciertamente nuevamente va a responder a las realidades de cada entidad sobre todo en provincias donde las situaciones digamos pueden ser complicadas cuando el uso de medios digitales pueda pueda tratarse ¿no? salud y seguridad en el trabajo un tema que es de responsabilidad de todos ¿no? es un tema también que el trabajo remoto incide ¿no? no solamente en el hecho de que los servidores mejor que los jefes inmediatos estén supervisiando monitoreando digamos comunicándose con los servidores respecto a su salud física respecto a su salud mental sino también nosotros mismos como servidores ¿no? y ahí digamos en nuestra página web que tenemos sobre gestión COVID que va a aparecer al final de esta exposición estamos identificando una serie de digamos alternativas ¿no? pausas activas algunos ejercicios antistez de tal forma que nos permita y el tiempo que por ahí he leído una 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 de las intervenciones de las personas que nos están que nos están este que nos están viendo en este momento el tema de la desconexión digital que es importante de tal forma de que oiga no es que yo esté 24 por 7 ¿no? también tengo un derecho al descanso tengo ciertamente la posibilidad durante el tiempo dentro de la jornada que se ha previsto conforme mi jefe inmediato estar a disposición pero también la posibilidad de tener un derecho a esta desconexión digital de la forma de que la actividad remota pues no se constituya en una actividad que pueda resultar hasta estresante ¿no? y finalmente el uso intensivo de las de las tecnologías de la información y comunicación de las TIC ¿no? y acá hay un reto no solamente para las entidades respecto de cómo implementar los mecanismos digitales con las que finalmente se pueda contar sino que además hay un reto también desde desde el Estado en su conjunto de cómo acelerar este proceso de tal forma que la tecnología digital y los servicios digitales puedan ser accesibles a todas las entidades públicas ¿no? esto en todo caso va asociado a la posibilidad de que las entidades públicas puedan brindar los medios digitales ¿no? cierto los equipos que pueden mirar a los servidores no necesariamente utilizar sus equipos si de ello digamos no fuera posible sino de que la entidad pueda proporcionar los equipos para la aplicación del trabajo remoto y un tema que no deja de ser menos importante el hecho de velar sobre todo por la seguridad de la información que estamos manejando porque finalmente el trabajo remoto es como estar en trabajo en la oficina solamente que estamos en un lugar distinto y así como tenemos digamos determinadas reglas determinadas limitaciones respecto a la información que manejamos estando en nuestras entidades ¿correcto? ese mismo criterio debe manejarse estando en un lugar donde donde esté ¿no? la seguridad de la información digamos es una regla que se mantiene independientemente del lugar donde desarrollamos nuestras nuestras actividades ¿no? seguimos creo que ya no sé si estoy en el tiempo para no quitarle el tiempo a a a a enemigo Alan Saldaya que me está viendo sonriente voy a voy a Dante ¿estoy con cuánto de tiempo? ¿me queda poco tiempo? o ya me o ya me estás con menos cinco minutos no dale termina termina redondea ideas y termina avanzo rapidísimo bueno nuestra normativa exige una serie de obligaciones para el trabajo para el trabajo remoto tanto para la opción de recursos humanos para los jefes inmediatos que como decía tienen un rol fundamental ¿no? aquí digamos la competencia del liderazgo resulta digamos importante porque va a significar que sean potenciadas significativamente con respecto a los servidores ¿no? ahí bueno no voy a entrar en el detalle para digamos para poder avanzar pero ciertamente puedo destacar alguna alguna de ellas ¿no? en el caso de la oficina de recursos humanos la necesidad de comunicar la decisión de cambiar el lugar de la administración mediante cualquier soporte físico digital ¿no es cierto? aquí hay un tema que también es importante tener en cuenta para que con el control herramiental la comunicación de la decisión puede ser individual puede ser de manera colectiva puede establecerse a través de cualquier a cualquier medio siempre y cuando se pueda dejar de constancia de esa de esa comunicación ¿no? en el tema de los jefes yo destaco el respeto al derecho de conexión ¿no es cierto? para que ciertamente puedan darán los servidores a quienes ya se ha desarrollado digamos un trabajo para identificar qué tareas va a desarrollar qué productos va a entregar ¿correcto? darles este derecho a la desconexión y el trabajo de tal forma de que su actividad ciertamente sea lo más confortable posible motivar ciertamente al equipo para que para que el trabajo sea un trabajo productivo y parte de esa de esa motivación es darle también los espacios para el descanso ¿no? y los servidores van a línea un poco de lo que hemos ha mencionado bien Felipe Chacón que es el cumplir responsablemente con las labores encontradas ¿no? bien lo dejo ahí porque ya quisiera que Alan pueda continuar sobre todo en la lámina que viene que en donde digamos hemos establecido algunos tips a propósito de preguntas frecuentes entiendo Alan te dejo por favor incluso la parada para no absorber todo el tiempo del menos 5 perfecto Guillermo muchas gracias muchas gracias Dante también por la presentación sí siguiente por favor para para continuar y digamos estar de acorde con los tiempos establecidos algunas pautas específicas para la implementación del trabajo remoto en general ¿no? ahora vamos a trabajar con objetivos claros y específicos vale decir que el jefe de alguna manera o jefe inmediato debe establecer estos objetivos ¿no? en virtud obviamente a las tareas o a las actividades a los encargos a las metas o eventualmente a los productos que se asignan ¿no? y obviamente responde a una metodología de trabajo distinta no es una metodología de trabajo en la que se va a controlar digamos las actividades a través de cuántas horas yo invierto sino básicamente es darle de alguna manera un cierto plazo para la presentación de o la conclusión digamos de las tareas actividades o de los productos que se encargan entiendo que ya los jefes de alguna manera conocen el trabajo y eventualmente pues digamos de alguna manera lo más objetivamente posible establecer esos plazos no obviamente teniendo en cuenta la cierta flexibilidad por todo digamos lo que ya ha venido comentando Guillermo en su oportunidad luego está bueno la adaptabilidad y a la autodisciplina esto va básicamente para nosotros los servidores ¿no es cierto? que de alguna manera debemos tener una rutina o establecer cierta rutina ¿no? para poder realizar el trabajo remoto ¿no? las realidades son digamos totalmente distintas en que estamos viviendo cada uno de nosotros pero podemos digamos establecer ciertos horarios y a tratar de adaptarnos lo mejor posible para poder uno atender digamos las necesidades del hogar y también digamos atender y cumplir fielmente con las labores encomendadas por el Estado peruano hay que comunicar obviamente las dificultades esto es importantísimo la comunicación tiene que ser de ida y vuelta tanto de los servidores como de los jefes inmediatos no podemos aceptar o digamos digamos emprender un trabajo o una tarea si es que eventualmente tenemos dificultades y no las comunicamos pues en su debida oportunidad ¿no? porque los plazos los días van pasando y debemos presentar pues los avances o el producto ya culminado entonces entonces si hubiera alguna dificultad alguna alguna necesidad que el jefe tenga que enterar o que de alguna manera pueda facilitar esa labor entonces hay que comunicarnos ¿no? si esa si esa dificultad esa necesidad se presenta al día siguiente de inmediato ¿no? tiene que haber una comunicación fluida tanto de ida como de vuelta y una digamos una pauta adicional es justamente trabajar con seguridad en casa ¿no? elegir obviamente un lugar de trabajo que no implique digamos mayor riesgo para la labor misma ¿no? tenemos riesgos básicamente de tanto de seguridad y salud pero los que más nos preocupan obviamente son los de salud por el tema de ergonomía el tema digamos de las pausas activas de tener la tranquilidad ¿no? para poder digamos desempeñar las funciones en nuestra casa y el tema de seguridad justamente va por el lado de tener pues los espacios ordenados de los lugares digamos o la posibilidad de tener digamos las vías de evacuación libres el tema eléctrico que es algo muy importante entre otras cosas siguiente por favor algunas consideraciones digamos adicionales ¿no? privilegiar el trabajo remoto y eso es lo que de alguna manera Servir está promoviendo y ha venido promoviendo desde que el trabajo remoto se implementa ¿no? porque privilegiando el trabajo remoto salvamos vidas priorizarlo además de manera obligatoria aquellos servidores del grupo de riesgo mujeres gestantes y madres lactantes para eso tengo de alguna manera la posibilidad de variar excepcionalmente las funciones como mecanismo para ampliar una mayor cobertura en el número de servidores que están aplicando el trabajo remoto casi todo en realidad se puede hacer de manera remota solo hay algunas digamos actividades muy puntuales que eventualmente podrían hacerse de manera remota la presentación de documentos se puede hacer de manera remota la atención de los usuarios se puede hacer de manera remota la recepción de llamadas de denuncias etcétera todo se puede hacer en realidad de manera remota obviamente hay algunas actividades esenciales que eventualmente se tengan que sean de manera presencial también se trabaja por actividades tareas metas productos o encargos y eso obviamente va a diferenciarse de acuerdo a la particular a la particularidad de las funciones y de la forma de trabajo de un equipo en específico la supervisión se hace el resultado a la actividad a la tarea a la meta al producto o al encargo realizado la idea es que la supervisión se haga ya en base a los avances o al resultado mismo de lo que se requiere o a la necesidad que hay que que hay que completar no se controla el cumplimiento del horario y acá hemos tenido bastantes consultas no hay un control estricto de horario en el trabajo remoto lo que se hace como les decía nuevamente es el la supervisión del resultado del avance de la actividad tarea meta producto o encargo que se le ha dado al trabajador obviamente si yo le doy un encargo una actividad una tarea a un servidor pues necesito también darle los recursos para que pueda cumplir y ahí es donde viene lo que le decían en la lámina anterior la comunicación tiene que ser fluida y de ida y vuelta y totalmente sincera no procede no procede ningún tipo de descuenta por asistencia o incumplimiento de horario ya esto que quede clarísimo porque siguen continuando haciéndonos este tipo de preguntas para la validación digamos del trabajo remoto no es necesario obviamente que el jefe del área o de la unidad orgánica o del órgano de alguna manera no es necesario que adjunte digamos toda la evidencia de las actividades realizadas basta digamos con el formato indicando que si ha cumplido o no ha cumplido o en qué grado ha cumplido el trabajo siguiente por favor rápidamente digamos el paso a paso para la implementación del trabajo remoto tenemos dos fases básicamente la primera es la de planificación y la segunda de ejecución no tenemos más es algo directo es algo sencillo en cuatro pasos el paso uno identificamos qué actividades tareas productos encargos que se requieren digamos implementar o realizar dentro de los órganos o unidades orgánicas luego obviamente hay que definir aquellos servidores que realizarán este trabajo remoto y los que se encargarán de estas actividades tareas productos y básicamente lo que hay que hacer es un formato en donde se indique cuál es el cuál es digamos el proceso o digamos la actividad que hay que realizar en la persona responsable y también digamos comunicarlo comunicarlo hacia el trabajador en el paso dos establecer la metodología ¿no? cómo implementar el trabajo remoto y cómo se van a hacer digamos el seguimiento de las actividades vale decir que en este en ese sentido pues debo de alguna manera establecer por ejemplo ¿no? este la periodicidad de las reuniones en los plazos que tengo que establecer para ciertos productos de repente hay productos estándar entonces por ejemplo no sé pues la resolución de expedientes ¿no? los expedientes pueden ser sencillos complejos o algún tipo de clasificación que tenga la entidad en ese sentido pues ya los plazos de alguna manera se conocen establecer un cronograma o una matriz ¿no? para hacer justamente este seguimiento claro es difícil a veces cuesta ¿no? hacer la matriz empezar a llenar la información completarla hacer el seguimiento colocar ¿no? digamos de alguna manera tenemos que ir adaptándonos de alguna manera esto nos permite planificar mejor y hacer un seguimiento digamos a los objetivos y a las actividades que va realizando cada institución cada área en realidad entonces en esta digamos en esta matriz hay que poner el responsable la actividad ¿no? o la tarea que se está realizando el plazo y algún comentario para el seguimiento luego la reunión de una organización bueno ya es una reunión obviamente de carácter virtual o telefónico de alguna manera ¿no? y tiene por objeto pues explicar ¿no? a cada trabajador a cada servidor qué es lo que va a hacer cuándo debe presentarlo y eventualmente cómo debe presentarlo ¿no? y eventualmente como les decía la comunicación de ida y vuelta para que quede claro qué es lo que se necesita y finalmente el paso cuatro que son los esfuerzos para realizar el seguimiento al cumplimiento de esos encargos que se le ha dado el servidor ¿no? y el cumplimiento al seguimiento con los resultados de esta verificación de este seguimiento es que se valida de alguna manera el trabajo remoto ¿no? en el trabajo remoto para la validación obviamente cuando yo como el jefe digamos del área comunique o el jefe del órgano de unidad orgánica comunique a la oficina de recursos humanos debe indicar si este ha cumplido ha cumplido parcialmente o no ha cumplido ¿no? ante una reinterancia digamos del incumplimiento pues el jefe del área deberá de alguna manera evidenciar siguiente por favor deberá evidenciar este incumplimiento entonces probablemente ahí se requiera siguiente lámina por favor siguiente por favor siguiente lámina entonces a ver continúo en todo caso para allá ahí está la siguiente entonces si hubiera un incumplimiento digamos reiterado o digamos o la persona no está cumpliendo con las labores encomendadas probablemente pues se evalúe la posibilidad de digamos abrir o iniciar un procedimiento administrativo disciplinario igual no hay descuentos en ese caso no obstante si digamos el producto del procedimiento administrativo disciplinario se llega que efectivamente esta persona pues no ha cumplido de alguna manera con la labor encomendada ¿no? entonces probablemente pues se tenga digamos que sancionar y en ese caso probablemente podría ocurrir una suspensión entonces si hay una suspensión los días de suspensión necesariamente pues van a tener que ser descontados entonces queremos queremos saber queremos digamos que claro que el trabajo remoto no cambia la naturaleza de las funciones que cualquier incumplimiento ¿no? a estas funciones es susceptible obviamente de la evaluación de un procedimiento administrativo disciplinario bueno eso sería todo de mi parte nada esperamos sus consultas para poder responderlas atentamente gracias 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 guillermo vamos ahora a dar inicio a la ronda de preguntas felipe te pediría que enciendas tu cámara y también tu micrófono para poder estar juntos en la siguiente en la siguiente parte de este evento que es contestar contestar las preguntas y voy a comenzar contigo felipe hay una pregunta interesante de nuestros nuestros asistentes y es preguntan ante los sucesos de corrupción reiterados ¿qué se debe hacer? ¿brindar más cursos de ética y concientizar a los servidores civiles? felipe ¿qué piensas? muy buena pregunta hay que hacer desde la contraloría y la experiencia del equipo con el que estamos trabajando creemos que lo que hay que hacer es implementar mejor el sistema de control interno el sistema de control interno es diferente que el control externo justamente por su misma definición ¿no? porque el control externo está dado justamente por el órgano de control institucional que está en la entidad está dado por la misma contraloría los auditores de la contraloría mientras que el control interno está dado por la misma entidad el control interno de la entidad es como el control interno de una persona ¿no? una persona que tiene un grado de madurez razonable ¿no? se levanta solo temprano se se hace temprano para su desayuno toma sus tiempos para poder llegar oportunamente a su centro de trabajo ¿cierto? no necesita que alguien esté detrás de él en cambio un niño un niño recién está formándose ¿no? su grado de madurez todavía es pequeño entonces necesita que el padre o la madre ¿no? lo levanten ¿no? lo levanten oye bañate lávate los dientes siéntate hasta le preparas el desayuno ¿no? toma tu desayuno lavas el servicio pero luego naturalmente lo va haciendo y haces que él llegue temprano al colegio ¿no? en condiciones normales ¿no? antes de que hubiese COVID ¿no? entonces el control interno es algo similar ¿no? entonces tenemos que empezar a tener un conjunto de hábitos acciones buenos referentes dentro de la propia entidad por esto el nuevo sistema de control interno tiene tres ejes fundamentales ¿no? el primer eje está vinculado con lo que es el ambiente de la organización la organización tiene que tener todas esas condiciones para que los jefes los trabajadores los servidores públicos puedan tener un marco de referencia en el cual tienen que moverse ese es el primer eje y eso se resuelve justamente atendiendo las quince preguntas que se plantean en el eje uno ¿no? el ambiente de control y esto empieza a generar documentos internos que regulan esta situación el eje dos es el eje vinculado con la gestión de riesgos en la gestión de riesgos justamente empieza la entidad a ver donde podrían tener riesgos vinculados con la prestación del servicio ¿no? imaginemos la entrega de materiales educativos ¿no? entonces la entrega de los materiales educativos tiene que ser oportuno antes de que inicie el año escolar no lo puedes entregar en julio en agosto tiene que ser al inicio del año escolar existe un riesgo de que se retrasen ¿por qué hay esos riesgos? entonces tienes que ver es un riesgo logístico es un riesgo ¿qué naturaleza que impediría que llegue? ¿no? entonces esos riesgos empiezan a ser justamente administrados gestionados por por la misma entidad y los coloca en un plan como son de control ¿no? o sea realmente si tú analizas el reglamento de organización y funciones de todas las entidades ahí dice ¿quién tiene que hacer tal cosa? ¿no? el problema es que en la práctica no lo hace por eso que el sistema de control interno tiene que ver quién es el encargado de supervisar de que eso se haga de esta manera vamos entrando más bien en un círculo positivo ¿no? porque tienes el ambiente de control y luego empiezas a estimularte porque hay información de por medio saben quién es responsable se sabe cuáles son los riesgos ¿no? etcétera entonces y el último eje que es el eje tres es el encargado de la supervisión donde se monitorea y se evalúa cada año cómo se está implementando el control interno entonces yo pienso que definitivamente es tarea las propias entidades ¿no? ¿no? este o sea llamado titular ¿no? y de todos los funcionarios de digamos de segundo en el nivel de tercer no importa donde estés es la labor de todos los funcionarios los servidores y los funcionarios públicos empezar a gestionar esto ¿y cómo tiene que hacerse esto? de una manera transparente que todo lo que hace una entidad está orientada a un público ciudadano ¿no? a un público objetivo al ciudadano que va a recibirlo entonces aquí lo interesante es que el ciudadano también participe ¿no? indicando esto no me están entregando oportuno no me están entregando con una buena calidad ¿no? entonces generas un ambiente favorable ¿no? entonces ¿qué está haciendo la Contraloría? con este nuevo sistema de control interno está midiendo permanentemente estamos recién en un año y medio pero ya tenemos más del 70% de entidades que están cumpliendo formalmente entonces el siguiente paso es empezar a trabajar el cumplimiento ya asociado con el el control social ¿no? donde la participación ciudadana tiene un papel fundamental que retroalimenta ¿no? la la mejor acción de la entidad ¿no? y el grado de madurez yo puedo decirle el grado de madurez la entidad con la información que ya llenó ¿no? y ese grado de madurez tiene que ser un reto para tratar de ir mejorando día a día ¿no? gracias muchas gracias vamos a ahora a escuchar una pregunta vamos a ir así jugando entre los distintos expositores una pregunta para para Guillermo Guillermo por el uso de las computadoras celular servicio de internet antivirus habilitación de ambiente de trabajo escritorio silla ergonómica entre otros implementos para efectuar el trabajo remoto porque afirma el participante antes estos eran costos de la entidad y otro dice el trabajo remoto en mi caso es compatible pero los costos de energía en mi casa se han elevado y también el costo de internet entonces podría haber alguna alternativa para armonizar estos gastos ¿qué opina Guillermo? Bueno acá hay que considerar como premisa que lo que estamos en este momento implementando como medida frente a la pandemia es el trabajo remoto frente a otra modalidad que es la del teletrabajo y que tiene como particular o digamos principal diferencia creo yo que en el teletrabajo los servidores correcto utilizan digamos los medios que necesitan para el desarrollo de sus actividades que en este caso son proporcionados por la entidad o utilizando sus propios medios sujeto a una compensación ¿no? en el trabajo remoto por el contrario la entidad es la que proporciona ciertos los medios en la medida en que ello pueda ser factible acorde a las condiciones organizacionales económicas institucionales de las entidades públicas ¿no? es ciertamente digamos complicado atender una situación en la que pueda ciertamente considerarse un equilibrio hay que tener en cuenta que estamos frente a una situación de excepción a una situación digamos de 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 emergencia a efectos de evitar de que el estado se detenga y por esa línea en la medida en que la posibilidad del teletrabajo no era factible implementarse por estas dificultades respecto de la compensación por el uso de equipos es que se identificó esta este mecanismo que nuevamente resulta siendo resulta siendo decepción ¿no? ciertamente las experiencias el el desarrollo del trabajo remoto y el conjunto de de incidencias que lo rodea van a ser ciertamente importantes para poder contribuir a una implementación mucho más acorde de la a la realidad de una situación ya de normalidad digamos que podamos tener para la aplicación del del teletrabajo ¿no? pero por el momento de lo que se trata es que podamos atender una situación de excepción y en todo caso establecer un equilibrio en aquellos otros mecanismos que la propia legislación establece ¿no? como por ejemplo el hecho de la desconexión digital el hecho de la de la identificación de un horario o mejor dicho más que un horario de una jornada y determinados turnos para los servidores ¿correcto? que puedan amoldar digamos su trabajo en las entidades acorde con aquel que las propias circunstancias determinan sea por la atención de sus hijos por la sanción de la calidad del hogar o de repente la atención de un familiar al que tienen que cuidar etcétera ¿no? ahí digamos está un poco la mano ¿no? la la dirección ¿no es cierto? y la gestión que pueda ser el propio líder en este caso el jefe inmediato o el jefe de la unidad orgánica para esos para esos efectos ¿no? Gracias Guillermo una pregunta para Alan además que viene con nombre propio Alan te dicen que te preguntan ya qué bacán con los pasos que presentas pero cómo integras esos pasos con evidencias para bueno valga la redundancia para evidenciar un nivel de cumplimiento de trabajo remoto con calidad Sí gracias Dante por la pregunta efectivamente ¿no? este digamos los pasos están establecidos y creo que digamos muchas veces la principal dificultad que hemos notado digamos desde la Autoridad Nacional de Servicio Civil al momento de ofrecer las asistencias técnicas es justamente esa digamos esa primera parte ¿no? la parte de planificación de decir qué actividades digamos vamos a realizar y cómo es que nosotros evidenciamos el cumplimiento ¿no? como dices de los trabajos que se van realizando y te pongo un ejemplo ¿no? de repente si yo quisiera atender los requerimientos tanto de los órganos o unidades orgánicas de la institución para realizar algún tipo de contratación de algún tipo de servicio o la compra de algún bien eventualmente ¿no? tenemos a los por ejemplo a los analistas de contrataciones que trabajan obviamente en todas las entidades públicas y que eventualmente su trabajo podría realizarse de manera remota ¿no? este digamos haciendo el estudio de mercado correspondiente haciendo la averiguación pues que corresponda digamos al producto o al servicio que se requiera convocando quizás a los proveedores entre otras cosas entonces ¿cómo yo me doy cuenta de que este es un trabajo bien hecho de que la actividad o el encargo fue realizado? pues justamente con eso con el resultado ¿no? de la actividad entonces este analista me presentará pues el estudio de mercado me presentará cuáles son los mejores proveedores el producto ¿no? probablemente de repente yo le he pedido un producto con ciertas características pero ya existe un producto digamos mucho de mejor calidad con de repente con una mayor tecnología eventualmente entonces también digamos saldrá pues de este analista digamos la posibilidad de quizás sugerir de repente ¿no? la variación del producto etcétera digamos yendo un poco más allá de lo que eventualmente podemos hacer ¿no? solamente el cumplimiento de las funciones sino más allá ¿no? entonces el resultado es lo que cuenta y obviamente la presentación de estos productos vía correo electrónico o vía digamos de repente documentación interna que tengan esa será nuestra evidencia ¿no? del trabajo realizado Gracias Alan Felipe nos preguntan dice mira que interesante la pregunta ¿se requiere valentía para denunciar a un colega cuando se observa que no actúa de acuerdo a los principios éticos? ¿cómo promover esa valentía en el interior de las entidades Felipe? yo creo que esa valentía debería de ser lo más lógico ¿no? o sea estás enfrentado a un dilema ¿no? la mano que te alimenta ¿no? que es la entidad que te ha contratado pero esa entidad es del ciudadano ¿no? imagínate que estás no sé pues en un en un hospital ¿no? trabajas en un hospital efectivamente todos desde el director del hospital los médicos las enfermeras todas las personas que trabajan por allí que trabajan allí han sido contratadas pero por los ciudadanos por todos nosotros porque nosotros pagamos nuestros impuestos directos e indirectos y nosotros somos los dueños de o sea somos los contratantes ¿no? somos los empleadores ¿no? entonces ¿tú a quién tienes que tenerle lealtad? ¿a tu empleador al que te está dando el trabajo ¿no? o a un compañero que le está sacando la vuelta al empleador y está haciendo quedar mal al trabajo porque finalmente tu compañero de trabajo que no trabaja carga más el trabajo compañero de trabajo que hace malas cosas hace quedar mal la institución hay muchos funcionarios que les da vergüenza decir hasta ¿dónde trabajan? esconden su photocheck ¿no? porque les da vergüenza ¿pero por qué? porque él sabe que el compañero de trabajo pues es trampocín ¿no? no cumple no es derecho entonces yo creo que la valentía es oye la mano que te alimente ¿no crees que le deberías de tener lealtad ¿no? lealtad ¿no? lealtad al ciudadano porque ahí está no solamente en el ciudadano te ves reflejado tú tu mamá tu papá tus abuelos tus hermanos tus hijos ¿no? entonces yo creo que más bien ¿dónde está esa valentía vinculado con con tus con ciudadanos con tus familiares que son los que están contratándote para que trabajes en esa entidad entonces yo no veo por qué tienes que tener valentía para defender a un compañero que está haciendo cosas inadecuadas ¿no? está haciendo cosas quizás tengas miedo a que actúe con alguna represalia existe la posibilidad de que puedas hacer tu denuncia este anónimamente yo sí creo que todos debemos si todos trabajásemos así somos leales con nuestros con ciudadanos con nuestros familiares y con nuestro empleador a la entidad pública que nos trata creo que cambiaría sustancialmente la la visión es cuestión de dónde te te ubicas ¿no? Gracias Felipe Guillermo una para ti mira lo que nos preguntan en mi caso laboré de forma permanente durante la pandemia incluso junté evidencias fotografías informes etcétera y no se me reconoció la labor realizada y se me hicieron los respectivos descuentos ¿a quién acudir para hacer una queja si ZUNAFIL no atiende estos casos en el sector público? Bueno efectivamente ZUNAFIL no es el órgano que atiende estos asuntos sino nosotros lo de Servir tiene una función supervisora una función supervisora que tiene además un procedimiento específico regulado hace algunos meses en el año 2020 y que establece la posibilidad de que ante una situación como la que se ha descrito pues pueda presentarse una petición una denuncia administrativa a efecto de que se pueda desarrollar una una labor una labor supervisora y eventualmente determinar las responsabilidades recibir en primer lugar los descargos de la entidad con respecto de ello y finalmente determinar la responsabilidad para adoptar algunas medidas correctivas que pueden incluir como ya lo mencionaba Alan la posibilidad de un procedimiento disciplinario frente a una situación que puede ser ciertamente contraria a la ley Alan ha sido muy claro en ese tema el trabajo remoto no controla un cumplimiento de un horario lo que lo que controla o lo que tiene por objeto es apreciar resultados supervisar resultados ¿no es cierto? y por ende no procede descontar descontar por asistencia o el incumplimiento de un horario de trabajo ¿no? en esa en esa línea corresponderá que servir a través de la área de la gerencia de desarrollo y sistema de recursos humanos que es la que tiene en concreto la función supervisora la que pueda evaluar cuáles son ciertamente a partir de inicio de procedimiento supervisor cuáles son las motivaciones que generaron que esta entidad haya procedido de tal forma con el con el servidor y tomar las medidas del caso ¿no? Gracias gracias Guillermo Alan cuéntanos ¿cómo medimos la efectividad de un trabajo remoto? su cumplimiento su calidad y su productividad con evidencia Gracias Dante por la por la pregunta bueno la efectividad es el resultado ¿no? la productividad eventualmente vamos a medir ¿qué tan? digamos con un ejemplo te lo respondo si estando de manera presencial yo atendía digamos 50 servicios por día y ahora en trabajo remoto estoy haciendo 40 entonces quiere decir que estoy siendo menos productivo ¿no? que anteriormente lo hacía ahora si la si la productividad no es 40 si no es 60 entonces obviamente estoy siendo mucho más productivo hoy en día que digamos estando de manera presencial entonces la efectividad es el resultado y la productividad digamos es cuánto de alguna manera estamos haciendo cuánto estamos logrando respecto a nuestras metas iniciales y es sencillo en realidad pero eso obviamente va a depender del tipo de actividad o el tipo de la tarea que yo realice ¿no? este puesto digamos un caso de un de eventualmente expedientes que se pueden atender pero también no todos atendemos expedientes probablemente si vuelvo al ejemplo del analista de contrataciones podría decir en cuánto tiempo el analista de contrataciones por ejemplo atiende una orden de servicio o saca una orden o atiende digamos un requerimiento de un órgano unidad orgánica si anteriormente yo tenía digamos como plazo cinco días y ahora estoy haciéndolo en cuatro días quiere decir que estoy siendo mucho más efectivo mucho más productivo ¿no? y eso va a depender obviamente del tipo de actividad por eso es necesario que se establezca la meta y el indicador con el cual se va a medir de alguna manera ese cumplimiento de las actividades tareas o encargos que se van realizando en trabajo remoto genial Alan una más para ti Felipe ¿cree usted que las normas de contrataciones están acordes con la situación de emergencia y urgencia que requieren las entidades para contrarrestar la pandemia? ¿estás con el micro apagado Felipe? Sí, sí, sí no escuché muy bien pues justo se nos por la señal Sí desde la perspectiva ética nos pregunta un participante nos dice desde la ética ¿cree usted que las normas de contrataciones están acordes con la situación de emergencia y urgencia que requieren las entidades para contrarrestar esta pandemia? Desde la perspectiva ética creo que sí ¿por qué? porque en realidad para comprar bien ¿no? uno mismo o sea yo lo llevo a nivel familiar caso en tu casa ¿no? y estoy hablando de una de un nivel socioeconómico medio medio bajo bajo ¿no? la toma de decisiones de la compra de la refrigeradora de la cocina o sea de los muebles del comedor ¿no? ¿acaso tienes normas de contrataciones? no tiene ninguna norma de contratación usas generalmente el sentido común ¿qué necesitas? ¿no? ¿qué necesitas? ¿no? ¿qué necesitas? ¿cuáles son las especificaciones técnicas que necesitas? ¿cuánto es tu presupuesto? y sales al mercado y buscas lo más idóneo de acuerdo a tu presupuesto de acuerdo a tus necesidades de acuerdo a tus especificaciones técnicas eres honesto a ti no se te ocurre comprarte ¿no? una cocina que cuesta 100 soles y decirle a tu pareja que te costó 150 para quedarte con 50 soles ¿no? no tiene ningún ningún sentido ¿no? entonces en realidad las normas de contrataciones son convenciones mínimas que indican oye tienes que hacer una licitación pública o tienes que tener tres cotizaciones ¿no? pero no es para que direcciones tu orientes a alguien con un fin que pasa a lo personal por lo público ¿no? entonces yo creo que las reglas o sea esta flexibilización que ha habido tanto en el trabajo remoto así como en las contrataciones en época de pandemia como estamos viviendo son razonables ¿no? pero tiene que haber la misma razonabilidad en el empleo ¿no? como lo aplicas ¿no? de allí el grado de madurez que a uno le toca actuar y también del entorno por eso que uno tiene que estar permanentemente supervisando controlando buscar otros mecanismos de este referencia ¿no? Gracias Felipe antes de continuar recordarles a los participantes que se han enviado los materiales de la sesión de hoy a un link de descarga que está en el chat de acá del propio Zoom y también desde el YouTube y hablando de YouTube hay una pregunta Guillermo que viene precisamente desde los participantes que están en YouTube y te dicen si un trabajador es diabético hipertenso ¿está obligado a trabajar de manera remota? un trabajador que tiene como no puede ser trabajo presencial ahí puede hacer trabajo remoto en la medida en que digamos la naturaleza de las funciones no afecten su salud es posible si ello no fuera posible tiene que otorgarse una licencia con goce de haber sujeta a compensación ¿no? y para ello pues hay una regulación específica el legreto 178 que es el que ha establecido todas las reglas vinculadas a la compensación la creación de un registro de servidores con horas pendientes de compensación este o está también y vamos a aprovechar de repente este espacio Dante para promocionar el programa compenso capacitándome ¿no? puede ser en todo caso esa persona que tiene comorbilidades que no puede hacer trabajo remoto por las condiciones o por la naturaleza del puesto pues puede en todo caso optar por la posibilidad de capacitarse en el programa que la escuela muy bien ha implementado y de esa forma ir reduciendo las horas que tiene pendientes por compensar ¿no? esa podría ser digamos una una de las posibilidades ¿no? y permíteme muy brevemente porque a propósito de la de la pregunta anterior que se me hizo ha habido como un ha habido una una suerte de réplica de aquí en el chat de una persona que dice que el problema es que Servir solo formula recomendaciones que las entidades no implementan y ante esta inacción Servir comunica al OSI para que proceda con una de sus atribuciones pero el OSI tampoco tiene potestades para hacer que la entidad implemente las recomendaciones formuladas por Servir que hacer ante esto muy breve ciertamente Servir implementa determinadas recomendaciones para que OSI digamos adopte las acciones que tiene que adoptar ¿no? pero hay que tener en cuenta dos premisas la primera es que cuando Servir realiza una labor de supervisión no es una labor de supervisión por la supervisión y con una con una lógica digamos punitiva por el contrario de lo que se trata es que esta actividad de supervisión pueda orientar y acompañar también a las entidades respecto de lo que no está haciendo correctamente para corriente de su actuación a hacer una actuación debida en el ejemplo que se nos citaba hace un momento esta persona no obstante tener evidencia de todo el trabajo que había realizado se le había descontado se le des con todo su sueldo y es posiblemente porque el jefe inmediato no sabía de que tenía la imposibilidad o mejor dicho la no obligación de cumplir con un horario no estaba determinado y él inclusive en el trabajo remoto hacía cumplir un horario de trabajo determinado y esta persona aún con evidencias no lo cumplió y ello no es así por eso la supervisión sirve para ello para que la persona para que el jefe inmediato ver un uso humano sepa oye no tengo que descontar por horario de trabajo con evidencia si es que esa evidencia es satisfactoria respecto al trabajo realizado en una determinada jornada pues entonces por digamos no habría por qué razón por descontar y se encamina el trabajo de la entidad si es que yo fuera así bueno o si tendrá que eventualmente intervenir pero no interviene respecto a la recomendación de OSA sino respecto al incumplimiento de lo que la norma de control fundamental refieren a lo que se llama criterio ¿no cierto? la norma que está siendo objeto de incumplimiento y que eventualmente OSA tendrá que determinar si corresponde o no la adopción de recomendaciones ¿no? Eso quería acotar Dante aprovecho el espacio para responder esa pequeña réplica Gracias gracias Guillermo y vamos con una pregunta final para Alan ¿no? Les recuerdo que ya está ya está en el chat en el chat el link para que puedan llenar la encuesta y podamos como de costumbre como todo aquello que se hace en nuestras escuelas poder evaluar digamos lo que venimos haciendo siempre de cara a mejorar las actividades y las rondas de capacitación que hacemos para todas y para todos los servidores de nuestro país Una pregunta final Alan ¿es necesario que exista algún documento me dicen en donde el jefe autorice expresamente que se haga trabajo remoto? ¿Qué opinas? A ver digamos la coyuntura quizás no nos permite digamos tener un documento con tal con todas las firmas que se requieran justamente de eso se trata el tema de trabajo remoto de utilizar toda la tecnología de la información a nuestro alcance para digamos coordinar justamente que los trabajos las actividades se realicen la evidencia sería eventualmente el medio al cual yo le comuniqué al trabajador de lo que va a realizar el trabajo remoto puede ser un correo puede ser un mensaje de texto puede ser digamos un chat eventualmente porque la idea es pues flexibilizar cualquier medio que se requiera para la coordinación entre el servidor y los jefes inmediatos gracias Alan gracias Felipe gracias Guillermo realmente interesantes sus reflexiones los mensajes el esfuerzo por contestar las preguntas tenemos realmente puedo decirles más de 100 preguntas todavía podríamos estarnos hasta las 10 de la noche contestándolas vamos a tratar de hacer un esfuerzo como escuela de sistematizarlas y a dos participantes que han hecho las preguntas no de manera anónima sino con sus nombres poderles dar una respuesta más personalizada en los próximos días para desde ya los quiero comprometer Felipe Guillermo y Alan les voy a pasar las preguntas para ver qué intento de respuesta damos de manera tal de que nuestros participantes puedan ir de esta reunión no solamente habiendo adquirido el conocimiento que se les han dado a ustedes con sus brillantes exposiciones sino también puedan sentir que sus inquietudes han sido satisfechas quiero ahora para poder concluir darle luz a la palabra a mi querido colega Miguel Baez que es el director de la Escuela Nacional de Control entidad que ha coorganizado con la Escuela Nacional de Administración Pública este evento Miguel por favor un éxito lo que hemos hecho gracias Dante gracias por el por el espacio bueno en principio agradecer a todos los que están participando y voy a permitirme ser un poco disruptivo para hacer una reflexión final yo recuerdo que hace unos más o menos 10 12 años entré al Ministerio de Trabajo y participé de un proyecto que se llamaba teletrabajo y resulta que el teletrabajo estaba orientado a personas con discapacidad no era una forma de aportar a la sociedad para que este tipo de personas se inserten en el entorno laboral pero ahora como lo comentó el Contralor al inicio este virus nos empujó nos empujó a poder lograr que ya el teletrabajo comience a instaurarse y de hecho que hay todavía alguna resistencia para poder hacerlo y acaba mi reflexión un poco disruptiva el tema de los servicios básicos las actividades básicas que se realizan en un futuro se van a poder realizar bajo un enfoque o un entorno virtual ahorita ya existen prototipos ¿no? en donde tú utilizas la realidad aumentada con visores para que uno pueda realizar actividades físicas apoyadas de la inteligencia artificial y la robótica estamos hablando ¿no? de la big data para algoritmos que te ayudan a tener un movimiento físico desde el lugar en donde te encuentras es decir las personas que hacen limpieza van a poder limpiar desde sus casas a través de un robot ¿no? y eso no está tan alejado si bien es cierto está alejado para nosotros pero los países asiáticos que bueno lideran este tema de la tecnología o sea ya vienen creando este tipo de entornos ¿no? entonces hay que ponerse a estudiar ya inteligencia artificial realidad aumentada hay que comenzar a comprarnos nuestros visores hay que trabajar el tema de big data hay que comenzar a tener estos temas que son los próximos a aprender si queremos estar en la línea de la tendencia porque en algún momento vamos a ser desplazados ahora por el lado académico lo que nos reúne Dante ¿no? es ya comenzar a pensar en comunidad de aprendizaje ¿verdad? o sea ya la unión hace la fuerza para poder convocar a 967 personas que ahorita estamos viendo ¿no? que posiblemente físicamente era un poco complicado y además imagínate todo el trabajo que teníamos que hacer logístico para en un auditorio poder llenarlo ¿no? y poder hacer que toda esta cantidad de personas interesadas en el tema lo logren y en ese marco es que con Dante también venimos trabajando en una mesa de concertación para la mejora de la enseñanza digital donde están escuelas de entidades de gobierno como la nuestra para justamente poder propiciar más espacios como este ¿no? pero sin embargo hay que también ser reflexivos en este aspecto nosotros lo que hacemos en nuestras posibilidades ¿no? es lo que por ejemplo España hacía hace 30 años 25 años ¿no? ya trabajaban con estas plataformas ya habían universidades virtuales y ahora lo que nos toca es ir adaptándonos y ir en esta carrera de la tecnología ir avanzando ir adaptándonos ir innovando porque ahora el espacio territorial fue superado por la tecnología y creo que se puede hacer de hecho que hasta inclusive intérpretes digitales hay ya puedes aprender de los coreanos de los chinos de los europeos es decir solamente lo que nos hace falta es voluntad fuerza y mucho compromiso con nuestras instituciones para lograr justamente lo que nuestros compañeros técnicos han dicho ¿no? el tema de la integridad porque eso ahí no va a ser resuelto por la robótica no va a ser resuelto por la inteligencia artificial ¿no? la ética la integridad va a ser un tema también mucho que propiciar la filosofía el entendimiento del ser humano se van a contratar estos señores para que intenten hacer que los robots piensen ¿no? como lo están haciendo en Asia o sea quieren reemplazar a los profesores con robots mientras que bueno en Europa en Estados Unidos si lo ven como un asistente ¿no? un robot un asistente de la educación ¿no? en cambio podemos ir trabajando evolucionando estudiando es lo que nos toca ahorita pero para estar a la par con la tecnología en algún momento tenemos que ir haciendo un tema de margen de error y acierto para poder ir aprendiendo en esta nueva etapa finalmente quiero agradecer ¿no? la presencia de en nuestro contralor Nelson Chac la directora ejecutiva y a Neiri Boyer ¿no? Felipe Chacón ¿no? nuestro gerente Guillermo Valdivieso y Alan que se agregó no estaba en la en la nomiana pero muy importante participación de Alan y finalmente Dante muchas gracias por este por este trabajo que hemos realizado y esperemos que no sea el primero ni el último sino que sean muchísimas muchísimos más muchas gracias a todos gracias también gracias a todas a todos por su participación esta es una muestra de trabajo que hacemos las escuelas de administración pública la escuela de control la escuela de administración pública en pro de su formación y su capacitación esperemos que todas las preguntas que nos han hecho no queden sin respuesta en los próximos días les vamos a estar haciendo llegar un correo por eso para eso los hicimos inscribirse con todas las respuestas a las preguntas que han tenido a bien hacernos gracias y hasta la próxima oportunidad gracias hasta pronto cuidémonos mucho hasta luego felicitaciones muchas muchas felicitaciones gracias 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 Gracias.